Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital. Buenas tardes, soy la doctora Gabriela Rodríguez Ábrego del Servicio de Epidemiología Hospitalaria del Hospital Galenia. Y el día de hoy queremos hablar acerca de una interrogante en particular que es la prueba de anticuerpos post vacunación COVID. Antes que nada, pues podemos hablar de que en la actualidad se han desarrollado diferentes vacunas. Más adelante vamos a hablar de ellas. Para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y en donde pues todo el mundo ha estado inmerso. La mayoría de las vacunas disponibles incluyen una proteína que en otra ocasión lo comentamos, que es la proteína Spike 1. Y esta proteína llamada S se localiza en la superficie del virus y es la encargada de unir este virus a la célula humana a través de un receptor que se adhiere a la superficie de las células. Las vacunas contra el virus COVID-19 lo que buscan es inducir la producción de anticuerpos específicos contra esta proteína que es la que pues expresa una situación de gran patogenicidad de los tejidos a donde se adhiere. Y lo que nos interesa en este caso con respecto a la vacunación es que el sistema inmune lo que va a hacer a través de esta vacuna es interferir en la capacidad del virus para unirse e infectar esta célula. Pero esto va a variar en función de la vacuna que sea administrada. Esto quiere decir que hay en el mercado diferentes tipos de vacuna y cada una de ellas todas son buenas, pero cada una de ellas va a actuar en una situación diferente y podría variar su efecto. Aproximadamente tres semanas después de que se aplica la dosis de vacuna se puede detectar esta respuesta protectora que genera la vacunación mediante la realización de pruebas que permiten la medición cuantitativa del nivel de anticuerpos que se producen y que específicamente están diseñados para pacientes vacunados contra COVID-19. Que quiero decir con esto que no todas las pruebas de laboratorio que se ofertan para hacer medición de anticuerpos realmente van a ser la medición correcta de esta efectividad de la vacuna. Porque las pruebas de laboratorio están diseñadas para hacer la medición de anticuerpos dependiendo de qué partícula puede ser la partícula S o puede ser una partícula N y dependiendo de eso puede ser lo que van a estar midiendo. Pero al mismo tiempo hay circunstancias en las cuales los trabajos relacionados con medición de anticuerpos post vacunales requieren de un proceso de investigación mucho más dedicado, relacionado con estudios poblacionales, con tamaños de muestra adecuadas, que en donde hagan comparación entre la población que se vacunó con la que no se vacunó, con los que estuvieron infectados y no estuvieron infectados, de tal manera poder evaluar realmente el riesgo de poder volver a enfermarse o la efectividad que tiene esta vacuna respecto al comportamiento que cada una de estas personas estudiadas muestran en sus titulaciones de anticuerpos. Entonces esto es mucho más, diríamos, más grande o más serio, más relevante desde el punto de vista de investigación que únicamente ir y pedir en un laboratorio hágame una prueba porque me acabo de vacunar y quiero saber si ya estoy protegido. Entonces esto todavía hay muchas respuestas que deben ser aclaradas en términos de procesos de investigación, pero bueno, más adelante les comentaré algunos resultados. No obstante, el porcentaje de personas que desarrollan anticuerpos contra el virus COVID-19 después de la vacunación, decíamos, va a depender de la eficacia de cada vacuna. Existen diferentes test de anticuerpos para conocer el estado inmunitario, pero decíamos que esto no necesariamente tiene que ser de esta forma. De hecho, algunas instituciones ya reconocidas, por ejemplo, en Estados Unidos, la FDA o el CDC de Atlanta, se hace mención a que ellos aconsejan que no se utilicen los resultados de las pruebas de anticuerpos contra el virus COVID-19 para evaluar la inmunidad o la protección contra este virus, incluso después de la vacunación porque, decíamos hace rato, requiere de procedimientos mucho más científicamente aprobados y no todas las pruebas que se venden comercialmente tienen la capacidad de medir estos anticuerpos vacunales, ¿verdad? Comentamos que en la actualidad la atención está puesta en diferentes tipos de vacunas que existen y que han sido aprobadas en todo el mundo. Ustedes saben, de acuerdo a la información que está disponible, pues hay diferentes vacunas de laboratorios ya que cumplieron con todo el proceso en la producción de la vacuna pasando en las diferentes fases de investigación y que fueron liberadas esas vacunas con ya una aprobación a nivel internacional porque cumplieron con todas las condiciones de producción, de inmunogenicidad, de eficacia, de calidad y que están disponibles. Varios de ellas, por ejemplo, estamos hablando de Pfizer, de la vacuna de AstraZeneca, de la vacuna moderna, la vacuna Janssen. Estas son algunas de ellas que ya están totalmente aprobadas, inclusive por la Organización Mundial de la Salud y algunas otras que todavía, aunque ya cumplieron ciertas condiciones, no han sido aprobadas, que es el caso de la vacuna CanSino que se produce en China o la Sputnik en Rusia. Como todas las vacunas, estas consisten, decíamos hace rato, en activar la producción de inmunoglobulinas específicas contra el virus COVID-19 y crear anticuerpos contra la proteína S que comentamos previamente. La finalidad del sistema inmune es que reconozca el organismo o, en este caso, el virus que ingresa para poderlo combatir y evitar que se desarrolle la enfermedad. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos medir la efectividad de una vacuna? Pues, en este momento, la efectividad para las diferentes vacunas que se encuentran, que están aprobadas, estamos hablando entre un 70 y 95 por ciento es la efectividad para las infecciones COVID. Pero, ¿cómo podemos determinar la efectividad? La vacuna, precisamente, es a través de la medición de anticuerpos generados y las vacunas, al igual que los antígenos naturales, en este caso, cualquier virus que pueda ingresar, en este caso, virus 19, inducen respuestas que van a estar basadas en la producción de inmunidad, que son las inmunoglobulinas, que se llama inmunidad humoral, a través de la producción de ellas por los linfocitos B, o por la respuesta de inmunidad celular que la producen los linfocitos T. Estos son los que tienen la función de producir los anticuerpos, ¿verdad? A medida que conocemos más sobre el virus COVID-19, sabemos que, después de los primeros 90 días post-infección o post-vacunación, existe una buena correlación entre los valores de anticuerpos frente a la proteína S y la capacidad de neutralizarla. Por lo tanto, los test que se utilizan para evaluar la presencia de anticuerpos podrían tener dos condiciones. Una, que podamos conocer la respuesta natural del cuerpo cuando se enfrenta al virus, en caso de una infección, esto es de manera natural, o conocer la respuesta inmune de una persona frente a la vacunación para evitar contraer la infección. Y entonces son dos condiciones. Una, cuando se generan los anticuerpos con una enfermedad que se adquiere de manera natural o la producción de anticuerpos que se adquieren con la aplicación de la vacuna. Por lo que decíamos hace rato que los test que se utilizan para detectar anticuerpos tendrían que ser seleccionados cuidadosamente para ver qué es lo que van a medir y no utilizar una prueba por otra. Y esto, bueno, obviamente tiene que ver con un enfoque de tipo comercial que, independientemente del interés que cada uno tenga de conocer su inmunidad, es conveniente comentarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, las diferentes respuestas que nosotros vamos a obtener, pues lo que nos interesa es saber si tenemos una respuesta protectora, si tenemos inmunidad, memoria inmunológica, y si la respuesta fue correcta. Pero yo les diría que no deben preocuparse porque en la actualidad todas las vacunas que están disponibles han sido probadas, vuelvo a insistir, y representan un buen nivel de inmunidad, de efectividad para la infección COVID. Así es que si usted ha sido vacunado, independientemente de la vacuna que haya recibido en las dosis correctas, en el caso de Pfizer, dos dosis, en el caso de AstraZeneca, dos dosis también, pueda saber usted que está protegido de manera adecuada, y eso es importante. Pero hay algo necesario. Ante la presencia de diferentes cepas o variantes del virus que han estado circulando en todo el mundo, y mientras la población no alcance un porcentaje de cobertura, estamos diciendo más del 80% de la población vacunada, siempre va a existir un riesgo de infección, aun cuando nuestras vacunas hayan probado efectividad, ¿verdad? Y en este caso, pongo un ejemplo, por ejemplo, en el caso de las vacunas Pfizer, probaron la efectividad del 95%, ¿verdad? Pero ante la presencia de la cepa delta, que es la que está ahorita vigente, que es la que vino de la India y que está circulando ya en México, que tiene alta transmisibilidad, se vio modificada su eficacia y disminuyó un 88%. Esto quiere decir que 12 de cada 100 personas podrían seguir susceptibles de adquirir esta infección por una variante diferente, aun cuando estuvieran vacunados, ¿verdad? Porque todavía no garantizamos que toda la población esté cubierta con la vacuna y es necesario tener ese cuidado todavía, permaneciendo con las medidas que los gobiernos indiquen respecto a la circulación del virus. Bueno, este es el mensaje que quiero darles hoy. Si quedara alguna duda o algo, tienen disponible las redes sociales correspondientes para aclarar alguna de sus dudas. Muchas gracias, agradezco su atención y buenas tardes. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.